Herbert Clark Hoover, el hombre que fue presidente de Estados Unidos desde 1929 a 1933, mencionó en el año 1928 En Estados Unidos estamos hoy más cerca de la victoria final sobre la pobreza de lo que haya estado ningún otro país en la historia. La beneficencia para los pobres va a desaparecer en este país. Esto lo dijo unos pocos meses antes de la Gran Depresión, que fue una profunda recesión económica mundial que se originó en Estados Unidos. Hola, yo soy Felipe y en esta ocasión conoceremos qué es la economía de una forma rápida y sencilla. En la vida diaria estamos rodeados de bienes y servicios. Todo lo que utilizamos como la ropa, la comida, los celulares, la educación, la energía eléctrica, el internet, etc., etc., son bienes o servicios. Pero para que esos bienes y servicios existan y podamos disfrutar de ellos, se necesitan unos recursos. Es decir, un computador no sale de la nada. Para su fabricación se emplearon muchos recursos que están presentes en sus componentes. Todo lo que empleamos en nuestra vida diaria necesita recursos o es un recurso en sí mismo. Y ahí es donde entra la economía. La economía es una ciencia social que estudia diferentes aspectos para tomar las mejores decisiones en lo que respecta a satisfacer las necesidades humanas, tanto a corto plazo como a largo plazo, y teniendo en cuenta la escasez de los recursos, puesto que estos son cada vez más escasos. Los recursos que existen no son infinitos y esa escasez es lo que genera varios problemas para algunas naciones, ya sea porque no están haciendo un uso óptimo de sus recursos o porque se les están terminando. Regresando a la palabra economía, esta viene del griego y se traduciría su significado algo así como el que administra el hogar. Y es que, en realidad, eso es lo que hace. Se administra lo que se tiene para hacer que los habitantes del hogar o de la nación se encuentren bien. Para ayudar en la toma de decisiones eficiente con los recursos, la economía centra su atención en algunos principios que son Cómo las personas toman decisiones, entiéndase por personas también a las empresas o a las comunidades. Cómo interactúan las personas, nuevamente entendemos por personas a las empresas o comunidades. Y cómo funciona la economía. Estos principios derivan en algunos otros, pero para no hacer tan extenso este video, te dejaré un video en el que se habla más a detalle del tema. Ese video no es de mi autoría, pero sé que le servirá mucho. Lo revisé y, la verdad, expliqué el tema muy a detalle. Bueno, retomando, toda la información que la economía o que los economistas recopilan, se termina plasmando en modelos económicos. Un modelo económico es una representación simplificada de la realidad, que se centra en algunos aspectos y omite todo lo demás, por considerarse irrelevante de momento. Una vez hace eso, se puede arrojar conclusiones. Ya que para poder explicar las cosas en un modelo se omiten varias variables, estos no son perfectos, pero sí cumplirán el fin que se persigue. Por ejemplo, la ley de la demanda dice que si baja el precio de un producto, se demandarán mayores cantidades de éste. Entonces, alguien puede decir, Pero yo conozco a alguien que si las cosas se ponen muy baratas ya no compra. Y puede que sea cierto, pero el modelo analiza la situación desde un punto de vista general, y omite los casos atípicos. Da igual si hay una sola persona que no se comporta como la mayoría, aunque si dichos casos atípicos se presentan con mucha frecuencia, se creará también un modelo económico o una regla para explicarlos. A partir de los modelos económicos y demás herramientas de la economía, se puede entender el comportamiento de una sociedad, se puede saber cómo se llevan a cabo las actividades de producción, distribución y consumo, y cómo podrían llevarse a cabo garantizando un adecuado manejo de los recursos y el bienestar de la comunidad. Y bueno, así termina este video. Recuerda que es de la sección Economía para no economistas. Si deseas ver más videos de este estilo, revisa la tarjeta que estoy señalando. Si crees que me faltó algo por decir o tienes alguna duda, déjala en la caja de los comentarios. Si el video te gustó, me ayudas mucho dando like, compartiendo y suscribiéndote si aún no lo has hecho. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!